Bully es conflicto, es un conflicto, tenemos que trabajar en esto, tenemos que resolver ese tipo de conflicto. Un chico de 12 años se sacó la vida acá en Estados Unidos, 12 años un chiquito, ¿por qué? Porque había otro chico que le hacía bullying, que lo molestaba, y eso hizo que su reacción fue sacarse la vida. Yo te quiero dar tres conceptos, tres tácticas para ayudar a los chicos, para ayudarte a vos a trabajar cuando tenés esa gente que te está haciendo bullying, que te está molestando. Esta gente, estos psicópatas, y a veces que hasta ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo. Fundamentalmente cuando son chicos y tenemos que prepararnos a esto. Yo te veía una historia que a mí me toca en lo personal. A mi hijo, cuando tenía 10 años, había una persona en el colegio, otro chico, que lo molestaba, que lo molestaba. Todo lo que él hacía, él iba y veía qué hacía y trataba de empujarlo, trataba de agarrarlo, trataba de eso. Hasta que tuvimos que llamar al colegio y tuvimos que ir a la casa de los padres y enfrentarnos al chico con mi hijo y con los padres. Y decir, bueno, no está bien que te acerques, que le molestes, que lo toques. Pero fíjate estas tres cosas que quiero dar, que son cosas que nos ayudan a darnos cuenta y tenemos que hablar con los chicos, tenemos que hablar, tenemos que escuchar. Si tenés a alguien, conoces a alguien que tenga hijos, que está con este proceso, por favor, compartir este video. Decime qué opinas vos de estos bullies, que es una forma de conflicto, que es una forma de conflicto que nuestros chicos no saben cómo solucionarlo y es difícil. Es más, hay veces que hay jefes, hay gerentes, hay gente que es bully y bueno, esto te va a servir, estas tres características, estas tres estrategias te va a servir. Lo primero que tenemos que hablar con los chicos, que tenés que hacer, si alguien te está haciendo bully, es no reaccionar. Eso es clave, no reaccionemos porque lo que está pasando en la cabeza del bully, está tratando de que vos reacciones. Y muchas veces es tentador o no, es tentador reaccionar porque le voy a educar, le voy a mostrar a él quién soy. No, 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 das respuestas cortas y te alejas, a ellos les gusta esa parte, ellos disfrutan de eso y vas a ser parte de ellos. Te van a tratar de lastimar, te van a tratar de molestar, hasta que ellos no se den cuenta que vos estás siendo afectado, van a seguir. Entonces, alejate, no pelees, pelear es lo peor que hay, es la peor respuesta, respuestas cortas y no reacciones. Reaccionas y te vas, te alejas y hay que explicarle a los chicos, explicarle, no, hace esto, 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 lo otro. A los chicos les cuesta, tienen ganas de devolvérsela, pero lo mejor es respuestas cortas, alejarse, ir a hablar de reacción, ir a hablar con los padres. Yo tuve que ir a hablar con los padres, y fui y le dije, mira, está pasando esto, esto, lo otro, yo no sé si sos consciente. Y ellos estaban conscientes, es de AT&T, tenía un síntoma. Pero bueno, esa es la primera parte, no reaccionas. La segunda es cortar el poder. Ellos, sin darse cuenta, ellos tratan de atacarte la autoestima, ¿no? La autoestima, entonces van a hacer comentarios negativos, te van a hacer demandas. Entonces, es clave que si nosotros queremos romper eso, es cortar con ese poder, no dejar que nuestra autoestima caiga. Habla con tu hijo, explícale, explícale que, ¿no es cierto? Es, este chico no está bien, no tiene amigos por esto, no tiene uno por otro. No te acerques, no te envuelvas, no dejes que tu autoestima te afecte. Esas cosas negativas, son cosas negativas que suceden en él, no en vos. O sea, ese tipo de cosas tenés que hacer, tenés que ayudarlo. Coméntame si tenés acá abajo, comentame si tenés alguna otra estrategia que podamos ayudar a más gente en esto. Imagínate, 12 años, acá en Utah, en Utah, al sur de los Estados Unidos, se acaba de sacar la vida de un chico de 12 años, ¿no? Entonces, esas demandas negativas, esa interacción negativa, lo que hay que hacer es cortar ese poder que ellos tienen. No darle, porque ellos van a tratar de seguir jugando con vos, de seguir encarándote, de seguir buscando eso. Y ahí está, en donde vos tenés que darte cuenta de que no vas a prestarte a ese tipo de juegos. Y el tercer punto es, tenés que, en el colegio, en tu oficina, en el trabajo, en la comunidad, uno siempre tiene que identificarlos. Tengo que identificar quiénes son ellos y evitarlos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vos te podés encontrar con algunos que son muy seductores, pero de golpe van a actuar en una forma agresiva. Y esa forma agresiva te va a afectar. Entonces, trata de no ser parte de eso, ¿no? Usan tácticas de negatividad, usan tácticas que es como que nada es suficiente. Y ahí te va y nos afecta. Entonces, una vez que tenemos identificado, hay que alejarse. Y ellos te van a acercar. Van a venir a tratar de formar parte. Van a venir a tratar de hablar. Cuando vienen, cortas el poder, no reaccionas y te movilizas a otro. Es lo mejor que hay porque son agresivos, por lo general. Y hay veces también que, viste cuando estás con Salis o estás con el grupo de la empresa y salen a tomar algo o divertirse. Y esa gente, por lo general, ellos, esta compostura de nervios que tienen, esa ansiedad que ellos tienen, que los hacen de esta forma, tienen tendencias o toman mucho, tienen tendencias a tener excesos. ¿No? Como están teniendo el exceso ese de tratar de educarte, de tratar de esto, de tratar de lo otro. Tienen como que el control ellos. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado porque te van a dañar en forma física y verbal a mi hijo. Yo me di cuenta que él no quería ir al colegio. Entonces, como que no, no, no quiero, no, no. Entonces empezamos a charlar y él me cuenta, ¿no? Y este chico, grande, mucho más grande, él lo empujaba. Cuando este chico lo veía a él con una amiguita o amiguito, iba y se ponía en el medio, ¿no? Y lo empujaba. Entonces, pobre, mi hijo no sabía cómo actuar, cómo, qué decir a esto. Cómo se dice esto. Imagínate, tenés 10 años. Entonces, esto pasa, esto sucede, es muy normal. Tenemos que inmediatamente comunicárselo a las autoridades del colegio. Pero hay que decírselo, el colegio de Utah dice, nadie nos dijo nada. Entonces, yo no sé, no vamos a entrar si dijo o no dijo, pero hay que comunicárselo y comunicárselo por escrito. Todo ese tipo de abuso, hasta se puede estar dando la parte hogareña del bullying, él puede estar siendo eso. Entonces, cuidemos de que ese abuso que ellos tienen, ya sea verbal, ya sea físico, no entre, lo identificamos. Y una vez que lo identificamos, nos vamos. Coméntame, ¿pues has tenido algún caso? ¿Has visto? ¿Te has sentido? No, no solo con narcisistas, pero estos pulis por ahí son psicópatas. Y bueno, tenemos que, primero de todo, defendernos. Y la única forma de defender es no reaccionar, cortarle el poder, identificarlos y evitarlo. Es la mejor forma. Si no, lo que vas a estar haciendo es justamente lo que ellos quieren. Estar enganchado en ese juego. En ese juego de, me dijiste, lo dije, esto, lo otro. No le sirve a nadie. No te metas en eso. Lo mejor es no reaccionar. Bueno, respuestas cortas, alejate y no pelees. Si ellos quieren molestarte, Abraham Lincoln dijo, si alguien te afecta es porque vos estás dejando que esa persona te afecte. Entonces, tratá de que no te afecte. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Yo sé que, imagínate cuando mi hijo me empezó a contar. Yo creo que pasaron dos días, tres días, hasta que empecé a darme cuenta de eso. Y me fui al colegio y después me fui a la casa de los padres. Me fui a la casa del chico. A que vean y que el chico me vea y que los padres vean lo que está pasando. Porque por ahí como que nadie quiere decir nada porque si no el chico va a entrar en problemas en el colegio. Pero a su vez estamos ocultando esto y esto no está bien. Entonces, si sabes a alguien, por favor, comentame acá. Compartí este video. Tenemos que hacer algo. Es muy simple. Tenemos que por lo menos que vean. Nunca hay que hablar con otros hijos. Que no reaccionen. Que no reaccionen. Que hagan respuestas cortas y que te cuenten. Tenés que ser, tenés que tener mucha empatía cuando hablas de este tema con ellos. Porque ellos no van a querer que vos te metas con los otros. Cortar la pelea. Cortar el poder. ¿No es cierto? El autoestima. Trabaja en la autoestima de él. ¿No es cierto? Identificalos. Que ellos lo identifiquen y que ellos lo eviten. Vamos a ver. Quiero que veamos un video de los narcisistas. Este video también te puede ayudar a ver cómo trabajar con esta gente. Vamos ya mismo.